De pasada llegué, en el lugar me encontré, con la misma y otra misma y también con los alberes, que hace rato discutí por una ofreza como me lo esperaba, no tenía gente a mi sorpresa ¡Ey! ¡Me agudí! ¡Caray! ¡Y lo quiso de tracer! ¡Ay! ¡No más de este país de julio y marqués de 22! ¡Y y una sensación le hacía! ¡Así será la última vez que he sabido! ¡Me agudí la vida a la vuelta! Otra poesita, otra poesita, vamos, vamos, vamos Y qué linda que baila esa parejita Este es el ritmo que me ha bajado abajo, mis amigos Este es el ritmo que me ha bajado abajo, mis amigos A ver esta pucay, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos!